que bárbara una niña muy bien acompañada porque ya te vi el día del día del aeropuerto llegando se vieron juntos si hay relación o no hay una relación de amistad siempre que ven a alguien juntos ya es luego una cuestión de pareja a veces pega puede ser sí pero mañana y yo son los amigos desde hace muchísimos años y nos amamos no se juzgan a la abril pero bueno se ve la química pero los actores y somos actores también pero si te daría esta oportunidad marianita o no la verdad si como no me voy a dar oportunidad siempre estoy abierta al amor aparte eres un mujerón gracias ustedes chicos saben que yo tengo una relación muy clara con ustedes cuando las cosas sean así pero somos amigos nos amamos y estamos felices de verdad agradecidos con el éxito que está teniendo veneno y que todo el mundo anda así que se logró el objetivo que tal este veneno soy venenoso así me muero no me importa como que si me lleva a la muerte que me lleven un buen caballo ya mil es para ti Mariana Mariana que puedes decir obviamente que ya tu amigo de ahora nuestro grupo ilusión pues ya está viviendo el proceso libre lo que finalmente la justicia se está haciendo exacto que eso me da muchísimo gusto yo no puedo meter las manos al fuego por nadie porque hay una menor es un tema muy sensible pero que bueno que está afuera ya se comprobará que él no es mentira todo lo que ha hecho y bueno si ya me van a preguntar si tengo una relación con él desde hace mucho n o es mi amigo somos colegas de trabajo y vamos a seguir trabajando mucho que mala onda que quieran acusarte de algo que no es cierto pero es que hay que hablar de algo no y ahorita uno está haciendo muchas cosas está en el candelero pues ella necesita de quien de mí oye Marianita me gustaría preguntarte eso ya respiraste a ver que yo sé que mamada tú le hablas muy bien a José Manuel es alguien que cerca a Figueroa a Figueroa y que opinas de que pues Alicia Machado lo llamó a la crán y que de alguna u otra manera insiste que ha sido violentada por él que puedes opinar pues es que yo no he sido novia de José Manuel pero lo conozco y a mí me parece un tipazo es mi amigo y también es mi amiga Alicia Machado pero yo no estuve en la relación o sea que entre ellos se contesten no yo que es de la cara o no es de la cara no creo ay yo no voy a sabes que como quien dice yo no voy a opinar pues le recomiendas tu veneno 100% ya está en todas las plataformas exacto mira que tal eh mira que tal eh ya viste ya vieron Mariana y como protegerte tu en el caso de José Manuel y Ana Bárbara que están peleando un tema tu como proteger para que bueno si escribes una canción pues no haya pues bueno lo que yo creo que es importante es registrarla señores porque luego si a lo mejor la compusieron juntos y nadie la registro pueden haber estos problemas por eso yo registro mis canciones y nunca te has regalado una por amor nunca te has regalado una composición si tengo si 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 pero no puedo hablar mucho porque y y y Gracias.